La salida de Ulises Chánchez manda al centro Arquero falla, Barinaga, gol, 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 gol de Belgrano Pusión adelantada, no lo cobran GOOOOOOOL GOOOOOOOL Y gol, y gol, y gol de Belgrano Gol, y gol, y gol de Belgrano Apareció para romper el ataque Juan Barinaga, el rebote Después de que no pudo pasar ni ante Augusto Batalla La pelota quedó ahí Merodeando el punto penal Y llegó Barinaga para atacar el balón Para mandarlo al travesario Y que esa pelota termine picando adentro Y termine con este empate Tanto Irbe Belgrano Consigue los 9 minutos 45 segundos De la etapa complementaria Con el gol del defensor Con el gol de la ilusión Con el gol de todo